Y esta para que la bailes, mi amigo, la baila con el mundo, y el salmán, ¡huy! 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 Luna de la playa de Mahagual, bailando descalzo hasta amanecer, gozando esta cumbia vamos a ver, en el horizonte el sol nacer. Luna de la playa de Mahagual, bailando descalzo hasta amanecer, gozando esta cumbia vamos a ver, en el horizonte el sol nacer. Es noche de luna llena, de maracas y tambores, es noche de luna llena, de maracas y tambores, de cuirón y de guitarras, de congas y de acordeones, de cuirón y de guitarras, de congas y de acordeones. Luna de la playa de Mahagual, noche de fogata, arena y mar, bajo la palmera voy a bailar, y una linda chica voy a gozar. Luna de la playa de Mahagual, noche de fogata, arena y mar Bajo la palmera voy a bailar, y una linda chica voy a gozar Es noche de luna llena, de maracas y tambores Es noche de luna llena, de maracas y tambores De cuiros y de guitarras, de congas y de acordeones De cuiros y de guitarras, de congas y de acordeones La playa de Mahagual, bailando descalzo hasta amanecer Botando en la cumbia vamos a ver, en el horizonte el sol nacer Luna de la playa de Mahagual, bailando descalzo hasta amanecer Botando en la cumbia vamos a ver, en el horizonte el sol nacer Otrometro el sol nacer Botando en la cumbia vamos a ver, en el horizonte el sol nacer Otrometro el sol nacer Otrometro el sol nacer Otrometro el sol nacer ¡Gracias!